Hola, yo soy María Eugenia Olsen y soy la ganadora de la entrada para el Masterclass de Jessica Walsh. ¿Cómo influye este Masterclass en mi carrera como publicista? ¿Cómo no influye? En un mundo de la publicidad en el que todo era para ayer, que una persona como Jessica Walsh, una de las mejores creativas del mundo, te diga a ti que darte un tiempo para jugar, para experimentar, para crear cosas nuevas, es esencial. Hoy en día, realmente no tiene precio y realmente estoy súper emocionada para poder verlo. Asegura tu entrada al futuro. Compra ahora en Wepa Tickets y Newlink.